Bueno, Son tus armas de elite es una exposición que responde a un proceso de investigación que vengo desarrollando desde hace un tiempo. Yo diría que hay un trabajo fuerte de parte de las mujeres reales de la urbe. Hay una performance tácica en toda la recolección, en toda la disposición, en la intervención de los elementos de los zapatos, de los tacones. Igualmente hay una exploración del tacón como elemento escultórico, en donde empieza a revelar una actitud permanente que ha tenido la mujer en la historia y es como de esa batalla inacabada, de esa lucha, de esa guerra a la que se enfrenta y es una mujer soldada, una mujer que viene armadura también, que se enfrenta no solamente como desde su género sino desde su cuerpo mismo, desde las armas con las que siempre ha estado provista. La investigación también está acompañada de un manejo teórico por parte de la maestría en donde estoy indagando la representación del cuerpo femenino a través de la historia y por eso también aparece Lilith, esa mujer citada por Geta en el Fausto, que es esa primera esposa de Adán, la que fue primero que yo, la que nunca quiso estar debajo siempre y que de esa mujer que tiene palabra, que tiene criterio, que tiene poder igual que el caballero. Bueno, yo diría que son Tuzana Marili desde una exposición pues divertida, dramática, colorida además, que no tiene una pretensión gigantesca desde el arte contemporáneo sino que también se desplaza dentro de la gráfica, la escultura, el arte relacional, el texto como imagen y que los invita a todos a venir, a compartir además el espacio con el otro artista que tengo al lado, que también me parece muy interesante la exposición Fuerza Extraña y que vengan a vivir una experiencia rosa, rojo, metálica, bélica y de repostería, como que estos otros zapatos que son como unos postres, que dan la bienvenida.